Música Con este festival que nosotros estamos anunciando, gracias a ustedes, gracias a ustedes se están realizando cada uno de estos festivales de descuento de las fiestas patrias a nivel nacional, no solamente de los ocho mercados de Managua. Música Agradecemos a nuestro gobierno por impulsar este proyecto, estas ferias en todo el país, los productos en un porcentaje bastante significativo en cada uno de ellos. Y no solamente los productos básicos de la canasta, sino celebrando nuestras fiestas patrias con descuento increíble en cada uno de los productos. Se han sumado también 50 grandes distribuidoras de este mercado, donde van a estar ofreciendo, producto de la canasta básica, los precios solidarios. Vamos a estar, ¿verdad? Desde las ocho de la mañana a las cinco de la tarde, de lunes a domingo, vamos a estar ofreciendo esos descuentos. Música Música